Bienvenidos al canal de ReggaeSkills, muchas gracias por suscribirte y también por tus likes. Asimismo nos puedes encontrar en TikTok. Hoy estrenamos una nueva sección que será sobre las leyendas de la NBA. Hoy toca James Worthy, uno de los mejores jugadores que ha dado la NBA y que estuvo junto a Magic Johnson y a Karina Abdul-Jabbar. Espero que les guste el siguiente resumen y te invito a suscribirte y seguirnos también por TikTok. Ahí te veo, cuídate. James Worthy fue uno de los mejores jugadores que nos dio la NBA. Jugó en la Universidad de North Carolina y fue campeón en el año 1982, nada menos que al lado de un novato Michael Jordan. En este año, la Universidad de North Carolina demostró ser una de las mejores universidades al lado de 500 universidades más. En estas imágenes vemos algunas de las mejores acciones de ese partido. Terminando el partido con el robo del jugador James Worthy y siendo campeón del año 80. Qué gran historia, ¿en verdad? James Worthy ha sido y va a ser una de las leyendas del juego. Hay que anotar también que en el año 2016 entró al salón de la fama de la NBA. Es un gran logro para todos los que han jugado a un gran reto. Muchas gracias, puedes suscribirte a nuestro canal, darle like y compartir. También no olvides que puedes encontrarlos en TikTok como RegadaSkills. Chao.